Bueno, estoy en un juego, estoy acá en relevo virtual All in one sports VR Y como ven hay un montón de juegos, tipo todo de deportes Como por ejemplo, ¿qué hace? ¿Qué es este de Squid Game? Vamos a jugar deportes boludo Voy a jugar primero... ¿Qué quieren que juegue boludo? Tenis Ahora vamos a jugar este de Squid Game, a ver Tenis Hostia Oh ¿Cómo que afuera? Juez, hijo de puta ¿Cómo que afuera? ¡Fue adentro! Ya, no re-reclamaba Reves Da, pero ¿qué tiro me tira a este hijo de Poo? ¡Vamos! 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 ¡Pam! ¡Tu puta casa! ¡Tu puta casa! ¡Cara de calabaza! ¿A dónde la mandé? ¿Qué es ese tiro, amigo? ¿Qué es ese tiro? Tomá, te la volví Cara de calabaza Cabeza de calabaza es No, no Cualquiera, cualquiera Vamos, eh No, no, no 40-0, amigo Lo voy a dar vuelta, lo voy a dar vuelta Lo voy a dar vuelta, eh Mirá ¡Pam! No llega, no llega Si les dije, boludo, les dije ¡No, no, no! Perdí, boludo, perdí Ok, el que gana esta, gana todo Ok, eso no contó Voy a hacer como hacen los tenistas Vamos Che, creo que es muy peligroso jugar a esto, eh Match point Game set Si Win I win Si, si, si A tu puta casa A tu puta casa Casa de calabaza Cara de calabaza Bueno Vamos a jugar otro juego Vamos a jugar otro juego ¿Qué les parece un basket? ¿Qué les parece? Un basketball ¿Les parece un basketball? Yo hice basketball toda mi vida Va, toda mi vida no Pero es como el deporte que hice Así que les voy a demostrar mis dotes en basketball Ah, casi Bueno, para Uh Ah Bien Bien Vamos Vamos Gracias al tiro Gracias a la pelota del otro chabón entró, boludo Nah, igual me está reganando el hijo de pu No, me la sacó Amigo Bien No puede ser Hijo de puta Nah, nah Perdí, boludo Le voy a ganar, eh Mirá, entra No, puta madre Entró Ok Ok, entró Nah, este mete todo, boludo Este mete es un hijo de puta que mete todo No meto una, no quiero jugar más a este Es una mierda este El de basket es una mierda Uh, ping pong, boludo Ping pong Ping pong me sirve, eh Ping pong soy crack, eh Yo debería ser bueno, boludo Soy, soy, soy chino, boludo ¿Qué decía? Nah, pero ¿qué es ese tiro que me hacen? Ah, la mierda Sí, conejo Ojo lo que hace esta Nah, pero ¿qué es ese tiro que hace? ¿Qué es ese poder? Vamos, 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 vamos Ok Este es un caraoso Es un pete Le voy a ganar Todos los juegos Le voy a ganar Ay, la concha Que intenté, que intenté Ok, ok, tampoco me quiero flipar Tampoco me quiero Me la quiero creer Son malísimos Son malísimos, pibe Andá y cargarte otra cosa ¿Qué haces jugando a esto? Son muy malos A ver, a ver, a ver Mirá Malísimos ¿Qué haces jugando a este? Mirá, eh La acaricio Bueno, no, no era así No era así Ojo, pará Que me va ganando 6-5 No es que Estoy ganando 6-5 No es que estoy ganando Por 10 puntos, eh Ojo, no me la quiero creer más Voy a jugar en serio Vamos Te la devolví Oso de mierda Te la devolví El mejor punto de la historia Fue ese No jodas Gané, boludo Gané Buenísimo, buenísimo Bolos, dale No soy muy bueno en los bolos No es mi fuerte Pero bueno, vamos a ver Todo lo que podamos Tengo miedo de pegarme Tengo miedo de pegarme contra Contra la mesa, boludo Me voy a poner más atrás Ahí está Ahí no me pego nada Para vos, para vos Para vos Ah, casi, casi Ah, malísimo, malísimo Es muy malo Así se hace, así se hace Mirá, eh Mirá, lo voy a tirar así Así voy a tirar ¿Cómo que te hagan out? Puta madre, boludo Había tiempo Tomá, ve ¿Y eso? Mirá Mirá Ah No, vamos a otro Vamos a otro juego Porque este tengo miedo de pegarme ¿Qué les parece un boxeo? Uh, puedo practicar Puedo practicar, a ver Ok Ok, ya estoy listo para pelear Estoy listo para pelear Contra cualquiera Vamos, eh Uh, entró un robot, amigo Pero esto no vale Tiene la cabeza dura Hijo de pu... Ah Ah, no, lo maté A su puta casa, Iron Man Vení, vení Vení ¡Pam! No, no, no Este lo tengo Lo asesiné Dale, parate Ya está Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Ganamos A ver, Bob Segunda ¿Segundo? A ver Dale, a ver Choque Uh, ojo ¿Qué sos un payaso? Con ese nariz ¿Qué te haces? ¿Cómo vas a venir a pelear con eso? Su puta casa Moríte ¿Te paraste? Dale, vení Vení No, no Tengo deja Ganamos, boludo ¿Qué es esto de beatboxing? Jodeme que puedo hacer música A ver ¡Ostras! Pam Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda 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 Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda ¿Y esto qué es? Me agacho Derecha Izquierda Derecha Izquierda 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 Izquierda, 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 derecha Derecha, izquierda me cubro Y de izquierda a derecha me cubro Derecha, derecha, izquierda, derecha Ah, yo sabía que me iba a pasar esto Ah, amigo, me pedí contra la mesa No juego más este juego Recuerden tener cuidado si juegan esto, loco A la mierda al dedo Derecha, derecha, derecha ¡Gracias!